Hola amor, ¿cómo estás? Mami, yo te llamo para decirte que nos vemos en el parque para hablar unas cositas. Ah, bueno, entonces nos encontramos en el parque. Mami, yo te llamaba para decirte que fue un día muy pesado hoy y eso me estaba muy difícil, mami. Papi, yo también te llamaba contigo sobre eso porque ahorita me llevo un día pesado, me llevas así en la casa y me llevas así. Ah, bueno mami, es la hora para encontrarnos y hablar. Sí, papi. Hablamos. Chao. Chao. Oh, chao. 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 ¡Aquí va compa! ¡Compas! ¡Compas! Dios mío, son unas mamasotas ¡Ay! ¡Compas! ¡Mirda, compas! Mucho gusto, Keiner, te presento a tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!